Sin embargo Animate presenta Sin embargo Animate presenta Pinche canal de Tockington Que arruinaron el canal de Tockington Voy a llamar a su familia para que los castiguen por pendejos Penny estas castigada por 11122 millones 234 mil 84 días Por destruir el canal de Tockington Vete a tu cama por arruinar todo Estás castigado por 4000.000.800.000 Días por arruinar el canal de Tockington Vete a tu cuarto Golbalda Arimanes Están castigados por 440098 7890 días Por arruinar el canal de Tockington Y vayan en a su cuarto los 3 ¡Oh, oh, oh, oh!